Paralizan construcciones sin licencia de edificación. Además, se debilteó y notificó a los propietarios de las viviendas del distrito de Chilca por el uso de la vía pública para depositar materiales de construcción y desmonte que obstaculizan el libre tránsito peatonal. Previa lista, los ciudadanos fueron notificados como Víctor Alejandría Carlos Vila del Girón Santos Chocano número 1053, Estela Yaranga Cahuana, cuya vivienda de primer piso se estaba construyendo en el Girón Santos Chocano número 963 y Eleazar Ayón Chambergo, quien se le encontró edificando más ambientes en su terreno del Girón Santos Chocano número 181. La alzada de 14 metros lineales de ancho nos están dejando un espacio de hasta de 4 metros lineales de ancho. Yo creo que para los transportistas esto perjudica el tema de los accidentes. Para los peatonales también nos están tratando de perjudicar viendo el tema de las veredas que están siendo ocupados por sus montículos, por sus agregados. Por ese motivo, el área de la gerencia de desarrollo urbano con los fiscalizadores han salido pues en este caso a intervenir varios inmuebles dentro de nuestro distrito, por lo cual se solicita a todos los vecinos de nuestro distrito de Chilca pedir estas previas autorizaciones para realizar este tema de ocupaciones de vía. La municipalidad sí o sí les va a dar sus autorizaciones para que usted pueda estar realizando este tema de ocupaciones de vía. Los ciudadanos tendrán un plazo mínimo de 5 días hábiles para liberar la vía y tener la documentación de orden municipal, ya que de lo contrario serán sancionados por incumplimiento de la normativa de construcción. Por tanto, la sanción procederá en cumplimiento del cuadro de reglamento de aplicación de sanciones administrativas que dispone la aplicación de la infracción cometida. Al finalizar la fiscalización, la sugerente de planeamiento de urbano y catastro de la Municipalidad Distrital de Chilca, Zacarías Chupayo Poma, manifestó que esta iniciativa busca regularizar e incentivar el cambio de la actitud de las personas en la forma correcta para la edificación de las viviendas.